No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el lujúbilo, no quieras con desgano, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un lugar tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te judes sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el lujúbilo y quieres con desgano y te salvas ahora y te llenas de calma. Y reservas del mundo solo un lugar tranquilo y dejas caer los párpados y te secas los labios. Y te duermes sin sueños y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo. Y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces no te quedes conmigo. No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgano, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un lugar tranquilo, No dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, No te duermas sin sueños, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgano, Y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un lugar tranquilo y dejas caer los párpados Y te secas los labios y te duermes sin sueños y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo. Y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces no te quedes conmigo.